Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una cesta de mimbre con decoupage y pintura a la tiza. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este vídeo vamos a reciclar esta cesta de mimbre. Le vamos a dar un toque diferente y la vamos a renovar. Para empezar vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza o pintura chalky finish de American Deco Art en color inocencia. Como todos sabéis, la pintura chalky o pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa. Así que la vamos a aplicar directamente sobre la cesta. En el caso que vuestra cesta sea de color oscuro, como es esta, que es un color caoba así oscurito y la pintura rosa que estoy utilizando es clara, tendremos que dar dos capas de pintura para que el rosa quede bastante intenso. Para decorar voy a utilizar estas servilletas. Os dejaré los enlaces a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. De estas servilletas voy a utilizar esta parte. La voy a recortar con un pincel mojado y a humedecerla. Y esta parte la voy a romper para que el corte quede irregular. También quitaremos, como siempre, las dos capas blancas de detrás. Con esta servilleta voy a cubrir el fondo de la cesta, así que voy a cortarla aproximadamente en lo que mide la base. Para medirla la voy a medir por el fondo, que es la misma medida que lo que mide la base por dentro. Y también le quitamos las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento de American Deco Art especial para servilletas. Este pegamento es más líquido y al tener esta textura se desliza muy suavemente para aplicarlo sobre la servilleta. Ponemos el pegamento por encima de la servilleta que hemos puesto en el fondo de la cesta. Vamos aplicando el pegamento y lo vamos extendiendo por encima de la servilleta. Ahora vamos a pegar las flores en los laterales de la cesta. Como veis, este pegamento, al ser más líquido, penetra mejor en la servilleta y se mete mejor por las rajitas que tiene la cesta. Así que de esta forma vamos a decorar los laterales. De esta forma vamos a decorar las cuatro caras del cesto. Para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz ultramate de American Deco Art. Y vamos a barnizar el cesto por dentro y por fuera. De esta manera vamos a proteger el trabajo y nos va a durar un montón. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como veis, ha quedado precioso y además un trabajo súper fácil. Si queréis añadir unos lacitos en la parte de arriba, en el asa, eso ya es a gusto vuestro. Yo lo voy a dejar sencillito así, sin complicarme más. Y bueno, como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.